Música Hey que tal gamers, bueno pues bienvenidos a un video, no se, no se, no se que sea, no es set up porque no es mi set up Bueno de hecho si es un set up pero no es el definitivo, es como un set up avanzado no, en el que pues no me hubiera gustado enseñárselos de esta manera Porque vean tengo un cablerio, está muy muy feo, vean eso y pues bueno por allá tengo otras cosas y todo eso Pero les voy a platicar que onda, que rayos, déjenme enfocarme, el día de ayer o bueno el día de hoy más bien El día de hoy se publicó en Youtube un video que yo subí hace como 11, como 6, como 4 años en mi canal de Fenix Gameplay En el que les mostraba un set up que yo tenía pero eso fue de una casa antigua en la que yo vivía Entonces me empezaron a llegar así mensajes de que me habían dicho oye no que regalaste tu capturadora Y oye a poco estas usando todavía la Mac y oye no se que no, no se que tanta cosa Pero pues yo les contestaba oye este video lo subí hace 4 años no se que hacen viéndolo ahorita Y de hecho me empezaron a dar like y todo eso no Y me contestaban entonces me pidieron que actualizara mi set up Me dijeron sabes que pues sube el de 2015, actualizanos, dinos como lo tienes, todo esto Pero pues como que todavía no estoy animado en subírselos porque estoy mejorándolo un poco Estoy tratando de pues de comprar cosillas para ustedes, bueno no para ustedes, para mí Pero para que las puedan ver ustedes Poner un poco más de orden en lo que tengo aquí porque bueno déjenme enseñarles Mi cuarto es muy pequeño, es esto nada más Y pues bueno por ahí ya tenemos el baño ¿no? nada más ahí está el baño Pero este es mi cuarto, la mayoría del espacio lo utiliza la cama Y miren esto me lo hizo mi novio, vamos a empezar Vamos a empezar por la esquinita ¿no? por el rinconcito papá Vámonos, les voy a enseñar todo lo que tengo y lo que voy a empezar a modificar o lo que se va a quitar ¿vale? Bueno esta es una mochila de gimnasio, la que me llevo al gimnasio normalmente, ahí está Y bueno cuando me voy de vacaciones o algo así Ahí está mi Kinect que no tengo lugar para ponerlo Déjenme enseñarles Está en su cajita, está nuevecito completamente Venía con mi consola Este es su cable, de hecho está enrollado de nuevecito Lo he usado solamente dos veces Este es un escáner portátil porque yo lo utilizo en el trabajo Acá tenemos un iPad Un iPad y una revista En estos cajones de aquí, déjenme mostrarles Tengo muchas películas y muchos cables Tengo de hecho un DVD por ahí arrumbado Todo esto que están en los cajones que les voy a enseñar Miren en Apartments de Sky O sea tengo varias cosas Todo esto que les voy a enseñar lo quiero mover Lo voy a ordenar bien padre Y les va a gustar el setup que voy a hacer Aquí en estas bolsas de Liverpool Tengo lo que son mis cosas de la cámara Tengo lámparas, micrófonos Aquí está la cámara Ahí está mi pie Esta es una lap Pero bueno todo esto lo tengo aquí arrumbado Porque pues todavía no puedo mover Esto de aquí es un rollo de papel Porque Liz iba a hacer un tutorial Para nuestro canal Que si no lo conocen es Ronen las palomas Ahí lo pueden ver en la descripción Este Miren aquí está un iPad Que la estoy cargando Porque estaba haciendo stream Y me troleo la conexión Entonces dije pues miren De hecho estoy viendo ahí el stream La retransmisión del stream Pero me troleo el internet Y ahorita ya me estoy jodiendo a los de Extel Porque pues si no se vale No se vale Bueno ahorita les voy a mostrar toda esta parte Vámonos a esta parte que es el closet Eh Miren Aquí bueno pues tengo mi ropa Tengo unas cajas De todo lo que me voy comprando Por ejemplo el Playstation Xbox One El Guitar Y por allá tengo unos Skullcandy Nada más Lo demás puede ser ropa Aquí arriba Tengo un buen de cosas De hecho pues no alcanzo Está muy alto Tengo un buen de cosas Miren Todo eso lo tengo que arreglar Libros obviamente Pues así Déjenme darle una ajedita Por ahí Y hacia allá pues no se ve nada Exactamente Este Son muchísimas cosas No se ve nada Este Pero si lo voy a ordenar Ahorita Primero les voy a enseñar Como lo tengo todo Y después como lo voy a ordenar Y posteriormente Ya cuando esté todo listo Les voy a enseñar Como quedó Como quedó el cuarto En esta puerta En esta puerta de aquí Pues no No es nada Es ropa Igual Ropa sucia Bueno la ropa sucia Es esta de aquí Esta de aquí Si está limpia Déjenme enseñarles Bien 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 Miren Está hecho un desorden Todo esto Todo esto Aquí están mis Funkos Es una colección de Funkos Que bueno pues He ido juntando poco a poco Esta es la caja de mi camarita Y acá atrás de los Funkos Déjenme ver si les puedo enseñar Ay Ay Se me va A ver Este déjenme sacarlo Ahí está medio Medio complicado esto Pero si se los voy a enseñar Para que vean Que todo lo tengo ahí arrumbado Miren Ahí ya tengo series Cosillas del Xbox Un helicóptero O sea todo esto Aquí tengo mis juegos del One Unos cuantos Son del One Este Ahí están Eso les iba a enseñar Los juegos del One Tengo arrumbados ahí Películas Cosas Cosas de colección Que pues no me gustaría Que estuvieran ahí Porque pues se van echando Bueno no se echan a perder Pero se van Se ven feas O no lucen No lucen como deberían de lucir Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy a Hacer que luzcan ahí también Pues al menos ahorita ya Cuando se abre Eso se ve padre Pero aquí abajo Miren esto es todo un desastre Ahí Esto Es este Ese botecito Me lo hizo Liz Y pues tampoco luce Allá tengo unos chocolates O sea son Son cosas que quiero Que vayan saliendo Aquí tengo unos juegos Que son los que más juego Por ejemplo este de Witcher Me lo prestaron Este es mío Este voy a subirles gameplay Ahorita lo voy a grabar Call of Duty Pues también Y mi película favorita ¿No? El Rey León O sea son cosas que utilizo Las tengo ahí a la mano Pero no me gustaría Tenerlas así tan arrumbadas Porque pues se van maltratando Poco a poco De hecho yo cuido mucho Lo que son mis cosas Si no han visto mis videos De cómo cuidarlos Pues ahí vayan a verlo Ahí Aquí hay una de las cosas Como ven siempre Conservo cajas de todo Siempre Siempre Aquí está de mis dos capturadoras Allá tengo Un montonal de cosas Igual O sea papeles Tengo un buen de cosas Que tengo que arreglar Bien apenas Hoy compré estas Estas cositas Yo soy súper fan De Dragon Ball Z Entonces compré esto Aquí hay otro Y aquí Acá está el otro Compré estos tres Pienso comprar una colección Igual para ponerlos En donde Pienso ponerlos Ahorita las voy a explicar Bien Me voy a exponer un poco Pero pues sí Les quiero explicar todo Bien Son todos estos Compré Tengo este Tengo este Y tengo este Me voy a comprar El Bu Pero pues no sé Como que ya no me animé También estaba Gohan Y me faltaba este El Super Saiyan 3 Pero ya no lo pude comprar Pero bueno Como les digo Están arrumbados No tengo donde ponerlos Ahorita Por el momento Pero ya compré las cosas En donde ponerlos Vean Vean donde pongo todo En la cama Todo está en la cama Mi silla toda fea Otros juegos de Xbox One Acá O sea Está todo muy arrumbado Aquí ya no me caben Los juegos de Xbox One Ya no caben aquí Ah sí Sí caben Sí caben Pero O sea está todo muy arrumbado Muy junto Esta es una computadora Que he estado utilizando Desde hace como cuatro años No como tres años Más o menos Es de 21 pulgadas Es de él O sea no es No es una computadora Ni gamer Ni nada Es una all in one All in one Quiere decir que es así Todo en un número Así O sea no tiene No tiene CPU Es la pantalla Y el CPU es junto Así está Este Y pues nada Miren Ahí está mi teclado Que de hecho Este escritorio No está bien armado Porque miren No sale completamente Tendría que salir más para acá Y el teclado Pues quedar como más salido Así Y que yo pueda escribir bien Eso tampoco pues me sirve Ahorita Todo esto lo tengo que arreglar Mi mouse Pues no es ni mouse gamer Ni nada Venía con la computadora Aquí tengo conectada Mi 360 O sea Dentro de este desorden Este No puede ser que haya un orden Porque no lo hay Pero pues prácticamente Entre mis consolas Si lo hay Porque no me gusta Que se me maltrate nada Entonces aquí está mi 360 Este Tengo otro Por allá guardado Allá arriba Ya no se los enseñe Déjenme se los enseñe Porque todavía lo tengo Y me preguntan muy seguido Si todavía lo tengo Ahí está miren Ah el de Modern Warfare 2 Ahí está Seguido me preguntan Que si todavía lo tengo Y si Ese es el que tengo Guardadísimo Con una reliquia Ese es el Mi favorito Eh Miren este Es mi micrófono Con el que a veces grabo Ahorita ya se me descompuso Y estoy tratando de comprar otro Voy a juntar un poquillo de dinero Pero Si este Ya se me descompuso El micrófono Eh Pues bueno Aquí está Como les digo Mi 360 Tiene conectado su control El Playstation 4 Que acabo de comprar Hace como Que será como un mes Me lo vendió un tío Ahí están Los pases anuales O sea Atrás de la compu Tenemos Un montonal de cosas Pases anuales De Six Flags Carteras 50 pesos Un cargador Esta cosita Es la de los Tritons Esta normalmente Pues no la tengo aquí Así conectada Tanto tiempo Vean No lo podría tener así Porque pues me estorbaría mucho Lo tengo nada más Para cuando hago streams O cuando quiero grabar Así con los Tritons Pues ya lo pongo Ahorita lo tengo aquí Porque como les acabo de decir Se me descompuso esta bola Esta se acaba de descomponer Entonces pues ya Este lo Lo quité Aquí está el One Que ya me hace falta Darle otra sacudida Por aquí Para que no se me vaya A descomponer No se le meta Todo el polvo Yo se la doy con una brocha Para que no No le pase nada Este Ahorita vámonos Con este rollo De allá atrás Este es un disco duro Que está conectado al One Que es de un Tera y medio Para poder instalar los juegos Mi pantalla Como ya la conocen Desde hace muchísimo tiempo Es de 32 pulgadas No es nada en específico Esto Shiba Me ha durado bastante tiempo Ya la quiero cambiar Pero por un monitor O sea quiero tener dos monitores Aquí Y Acá tenemos Esta camarita La cámara con la que Me graban O luego me llegan a ver Acá tenemos Una capturadora Es la del gato Que nos patrocinaron Ahorita no está conectada A nada Nada más a un cable HDMI Pero este cable HDMI No está conectado a nada Y acá tenemos La HD60 Que es esta Esta es con la que He estado grabando Últimamente Aquí está Y esa si está conectada Ahorita al One Y a la Compu Pero pues estos cables Los tengo como muy hasta allá Para que no se vayan a calentar Con el calor que sale De la consola De hecho Está muy frío Está muy frío Aquí No entra Más bien todo el calor Sale de aquí Se disipa de aquí Y acá pues no Se siente muy frío Yo lo estoy sintiendo Ahorita se siente muy frío Y pues eso me gusta mucho Que como les digo Dentro de todo este desorden Puede haber ventilación Entre mis tres consolas Aunque yo las esté utilizando Al mismo tiempo No va a haber ningún problema Ni con la computadora Porque miren Todo el calor sale por aquí Todo, todo, todo Todo por aquí ¿No? Bueno ya casi estoy terminando De enseñarles Todo lo que quiero acomodar Y al final En otro video Les voy a enseñar Como ya lo acomode Este buró Lo utilizo siempre Que me voy a dormir Estas son unas cosillas Que está haciendo Liz En un tutorial Miren aquí se los voy a enseñar Está haciendo Liz Para un tutorial En rol en las palomas Ahí por si lo quieren ir a ver Son unas arañitas Y unas cositas Para el día de muertos Me dejó aquí su regadero Pero pues ya ni modo Estas cosas son A veces las ocupo Me las llevo en el carro Bueno las pilas no Mis controles Del 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 playstation Normalmente aquí está Todo lo que utilizo Más Otra ipad O sea tengo como Tres ipads aquí Porque todas me las dan Para arreglar Unos audífonos Los Skullcandy Que están muy pros Muy muy pros Se los recomiendo 100% Solamente usuarios De Xbox One Estos los de Halo Están muy pros Ay 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 Miradema Miradema para Chatear Para chatear Que sirve lo mismo Igual los Skullcandy Verdad Sirve lo mismo Aquí miren Tengo una Una compu que acabo De arreglar Porque se me había Descompuesto Mi primera Laptop Esa es la primera La tengo en el suelo Fíjense 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 Cuanto espacio me hace falta miren aquí tengo todos mis controles todos mis controles tengo un celular de estos iphones 8 esto no es un galaxia ahí está este tengo controles de 360 tengo uno de one edición especial tengo otro de one tengo un 360 360 360 cargadores muchos cables otro cargador o sea tengo un montón de cosas cargador para los del playstation 4 montonal montonal de cosas que tengo acá tengo libros de derecho a mis apuntes entre las cosas películas originales claro nada más que yo les pongo esta funda y pues nada esto es lo que lo que tengo que acomodar y cómo lo voy a hacer yo pienso hacer una repisa de ahí bueno no están no hacerlas sino ponerlas en esta parte de ahí poner una repisa ya las tengo compradas y nada más es instalarlas y ahí poner todas las cosas de colección que quiero y sacar del de todos estos lugares donde les enseñe de ahí de ahí de acá atrás del closet varias cosas para que luzcan o sea a mínimo las cajas y todo eso y grabar ahí o sea con la vista hacia allá para que ustedes me vean y pues se vea muy padre como les digo o sea ya está ya está todo esto aquí este adornado prácticamente vamos a poner posters en toda esta pared hasta donde estén las repisas todo esto y va a ser nuestro espacio de juego como pueden ver la vista de esta cámara da también hacia allá o sea hacia esa pared y va a estar muy padre entonces ya nada más estoy esperando para poner esas repisas vamos a poner varias cosillas este espero ponerlas por aquí y pues nada bien como les digo todo todo está ocupado pero me gusta traerles este tipo de cosas para que ustedes vean cómo lo voy a ir acomodando para que ustedes quieren renovar su gaming setup pues lo vayan haciendo más o menos se den una idea no es un gaming setup pre no es como el pre gaming setup 2015 que les voy a traer y pues nada nada más esperen lo espero dejen su like se suscriban y pues nada ahora sí yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo chau Gracias.